Los servicios de inteligencia, investigación y preventivo de la Policía Nacional tienen la orden de realizar patrullajes y operativos antidelincuenciales en las zonas de mayor concentración de personas como entidades bancarias, centros comerciales, plazas o parques. Para poder minimizar cualquier tipo de delito que pueda existir durante estos días de fiesta, tengan por seguro que la Policía Nacional va a estar allí con ustedes, los ciudadanos que tengan la confianza y vamos a estar con los tres ejes, el preventivo, el de inteligencia y el investigativo durante todo el día en los diferentes puntos donde exista aglomeración de personas. La idea es evitar que se perpetren robos a personas. La Policía sabe que en este mes aumentan esos delitos por la afluencia de personas en centros comerciales y mercados para las compras navideñas. Vamos a estar ahí nosotros como Policía Nacional, Policiclos, los motorizados del GOM, personal a pie, personal de patrullaje, vamos a estar ahí presentes. Para evitar ser víctima de este tipo de ilícito durante las festividades de diciembre, la Policía aconseja lo siguiente. Si van a hacer alguna adquisición, tienen dinero en efectivo, pues simplemente acudan al llamado al 911 para que un policía se acerque a donde ustedes, sea desde su casa, desde una entidad financiera y pueda colaborarles, asistirles hasta el lugar donde ustedes tengan convenientes y evitar así cualquier tipo de asalto y robo de parte de la delincuencia. En caso de ser víctima de robo, deben alertar el hecho en el ECO 911 y acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana. Con cámaras de José Luis Calderón, informó para Sur Noticias Paulina Pucha.